¿Qué tal chicos? Sean bienvenidos otra semanita más a lo que es nuestro curso de expresión artística. Es un gusto nuevamente estar con ustedes, aunque sea de esta manera, ¿verdad? Pero qué bueno estar aquí con lo que es nuestro tema que nos toca trabajar el día de hoy, ¿verdad? El cual lo pueden encontrar en la hoja número 7, donde nuestro tema es los colores. Está en la hoja número 7. Pero bueno, ¿qué son los colores para ustedes? Yo quiero que ustedes se hagan esta preguntita, les voy a dar unos 5 segundos para que ustedes mismos la respondan, para que sigamos con lo que es nuestro tema. Pero ustedes también pueden decir, ¿qué son los colores para ustedes? A ver, pensémoslo por 5 segundos. ¿Qué son los colores para mí? Así que, pensémoslo. Bueno, ya les dieron unos 5 segundos. Mmm, no, no, bueno, voy a decir, ah, los colores son bonitos, los colores forman parte de uno. ¿Qué son los colores para ustedes? Muchas veces, cuando nosotros empezamos a ver lo que son los colores, uno se cansa, ¿qué te dan los colores? Nos quedamos pensando, más que todo, ¿cuál es la definición correcta de los colores? Bueno, pero ¿qué pasa? Si nosotros lo miramos desde este punto de vista, los colores tienen muchos significados para diferentes personas. Para mí puede representar una cosa, para alguien más puede representar otra cosa. O ustedes pueden tener un significado de los colores. Yo puedo tener otro significado de los colores. ¿Por qué? Porque los colores tienen muchos significados. Es muy bonito ver cómo es que los colores podemos comprenderlos, podemos aprenderlos, pero sobre todo, podemos jugar con ellos. Los colores tienen un papel muy importante dentro de lo que es una sociedad, dentro de lo que es el universo. ¿Por qué? Ustedes pueden dar una, hacer como una vuelta, un círculo así, se van a dar cuenta ustedes que en todas las partes donde ustedes estén viendo el video, o donde ustedes pueden salir después de ver este video, y van a ver todas las partes, en todos los lados hay colores. En todos los lados hay colores. ¿Qué colores hay aquí? ¿Qué otros colores hay allá? ¿Qué amarillo? ¿Qué verde? ¿Qué azul? Y salimos, y vamos a un bosque. Más colores todavía. Que un árbol es un color. Ah, encontré una flor de gales colores. Y encontré una mariposa. Estamos encontrando y viendo, como nosotros decimos, visualizando lo que son los colores. Por eso es que en lo que son las artes visuales, los colores ocupan un lugar muy importante. Tanto para colorear un dibujo, como para lo que es diseñar un dibujo. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, yo puedo tener, ¿verdad? Y decir, ay, un dibujo. Pero, ¿cómo voy a pintar un dibujo? Para eso viene lo que es un círculo cromático. Y, como dice en su folletito, colores del círculo cromático de 12 colores. Se encuentran formados por tres colores primarios y tres colores secundarios. Y seis colores terciarios. O complementarios se le pueden decir también. Bueno, empecemos con los tres colores primarios. Que es el amarillo, el rojo y el azul. Estos tres colores se le llaman primarios. Y es el color rojo, amarillo y azul. Colores primarios, ¿verdad? Bueno, si nosotros damos cuenta, simplemente son colores que nosotros, incluso nosotros, nosotros, ya conocemos. Ya los hemos platicado, ya lo hemos, como dicen muchos, incluso hasta utilizado en inventos de nosotros, en lo que es en diferentes cosas, ¿verdad? Bueno, entonces no hay ningún problema. Por eso es que los colores primarios es el amarillo, el rojo y el azul. Pero luego pasamos a los que son los colores secundarios. ¿Y cuáles son los colores secundarios? Son la mezcla de los colores primarios. ¿Y qué es? El verde, el naranja y el violeta. Pero, ¿cómo salió el verde? Salió en la mezcla del azul y el amarillo. Salió el color verde. ¿Cómo salió el naranja? Salió de la mezcla del rojo y el amarillo. ¿Cómo salió el violeta? Salió del rojo y el azul. Tenemos en inglés, son tres colores primarios. Y tres colores secundarios. Primarios, rojo, amarillo y azul. Secundarios, verde, naranja y lo que es violeta. Ya llevamos seis colores de un círculo cromático. Pero ahora, pasemos a lo que son los colores terciarios. Que es, más que todo, el amarillo verdoso, el verde azulado, el azul violonceo, el violeta rojizo, el rojo naranjado y lo que es el naranja amarillano. Y ahí en la cual podemos encontrar, en el folleto, vamos a encontrar los colores con los que se combina. ¿Cómo salió el amarillo verdoso? Salió de la mezcla de lo que es el verde del color secundario y el amarillo del color primario. Entonces, ¿cómo se hacen los colores terciarios? Es la mezcla de colores primarios y la mezcla de colores secundarios. Para sacar lo que son los otros seis colores terciarios. Y pueden ver ustedes aquí en la esquina, tenemos lo que es el círculo cromático. Ustedes pueden ir identificando que ahí está el amarillo, está el azul y está lo que es el rojo. Ustedes pueden ver también que están los secundarios, que es el verde, que es el naranja y que es el violeta. Y así podemos encontrar cada uno de los colores que se forma lo que es en total el círculo cromático. ¿De qué son? Doce colores. Eso es el círculo cromático. Cuando ustedes les digan, ¿qué es un círculo cromático? Ustedes pueden decir, está compuesto por doce colores. Tres colores primarios, tres colores secundarios y seis colores terciarios. De lo cual, estos doce colores son los básicos. Y al yo de esto, yo ya puedo seguir sacando más colores todavía. Pero ahora, ¿verdad? Que hay un círculo de colores. Que rojo, que amarillo, que oro, oro tropical, que piel, que piel suave, que blanco hueso, que blanco, o nada. Ahora nosotros vamos a encontrar en lo que es en la actualidad, ahorita, ahorita, un círculo de colores. De verdad, vamos a encontrar lo que nos llamamos un círculo de colores. Si nosotros nos podemos saber cuántos colores tenemos nosotros para crear, para colorear. Es algo de verdad increíble, ¿verdad? Que podamos tener muchos colores. Que podamos tener esa ayuda al momento que yo quiera pintar una flor, un oro, una casa, un osito, lo que yo quiera. Voy a tener lo que es tantos colores para diseñar, tantos colores para conocer incluso cómo se trabaja o cómo yo puedo pintar una flor. ¿Qué significado le puedo dar a una flor? Con un color. Y eso se van a dar cuenta ustedes que en la otra clase que tengamos, ¿verdad? Vamos a estar viendo también lo que son los significados de los colores. Y se van a dar cuenta ustedes cuál es su color favorito. Y se van a dar cuenta ustedes qué dice también lo que es nuestro color favorito. Por eso les digo que es algo muy bonito en el cual nosotros vamos a poder diseñar, poder trabajar, lo que es los colores, lo que es cómo voy a diseñar un color, cómo voy a trabajar un color. Nosotros vamos a estar viendo todo esto, ¿verdad? Entonces, chicos, el día de hoy no hay tarea, ¿verdad? No se preocupen, no estén con esa pena que el día de hoy no tenemos tarea. Simplemente ustedes vean lo que es su cajita de crayones, ¿verdad? O sea, si tienen los tres colores secundarios, los tres colores primarios y los seis colores terciarios. Vean, analicen si los tienen muy bien o si hacen falta algunos o si tienen algo otro, ¿verdad? Entonces, no hay tarea, ¿verdad, chicos? Hasta aquí hay que dejarlo con nuestra clase del día de hoy que son los colores, ¿verdad? Y recordemos que los colores forman parte de una sociedad e incluso de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, chicos, que pasen un feliz día, que Diosito me los bendiga y nosotros nos miramos lo que es la próxima semana, si Dios nos lo permite. Bendiciones, chicos, y hasta pronto.